Israel ha condenado enérgicamente las declaraciones inmorales alineándose con el grupo terrorista Hamas, realizada por ciertos miembros del gobierno español, y ha pedido al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que las condene inequívocamente. En un comunicado de su embajada en Madrid, Israel ha manifestado que condena las recientes declaraciones de algunos miembros del gobierno español, si bien no ha señalado a ninguno en concreto. Israel considera profundamente preocupante que mientras está de luto por la muerte de más de 1.400 personas y el secuestro de más de 150 civiles por parte de Hamas, ciertos elementos dentro del gobierno español han optado por alienarse con este terrorismo que ha equiparado con Estado Islámico. Así las cosas ha hecho un llamamiento a Sánchez para que denuncie y condene inequívocamente estas declaraciones, y precisamente el presidente del gobierno ha reiterado este lunes, desde Tirana, su condena del ataque terrorista de Hamas contra Israel. Al mismo tiempo, Sánchez ha reconocido el derecho legítimo de Israel a defenderse dentro del derecho internacional humanitario, si bien ha puntualizado que la protección de los civiles es esencial. Pues amigos, es increíble. Tenemos al otro lado de Sky a doña Sandra León. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sandra, te quiero hacer una pregunta. A ver, ¿cómo puede estar un gobierno donde por un lado Sánchez condena de una forma, digamos, muy light el ataque de Hamas, pero por otro lado, otra parte de su gobierno directamente está diciendo que Israel es genocida y que a Netanyahu hay que juzgarle en una corte internacional. Y luego, por otro lado, la vicepresidenta del gobierno dice que si quiere continuar en el gobierno, la investidura tiene que decir que aprobarse que Palestina es un estado. Esto es ya un absurdo total. Lo de Sánchez no es luchar contra las contradicciones, directamente es que le da lo mismo, como decía la señora Rosa 10, es que si tiene que pactar con Hamas, pacta con Hamas para ser presidente de gobierno. Este hombre no puede estar en un día más en la presidencia de gobierno. Es que bueno, estas son las contradicciones a las que desgraciadamente ya estamos acostumbrados en esta coalición de gobierno, pero en este caso, pues lo terrible es que estamos ante un asunto muy delicado y que además estas contradicciones han traspasado nuestras fronteras y esto pues nos debería avergonzar a todos como parte de este país, porque la imagen que estamos dando desde luego que es lamentable. Lo que ha pasado en las últimas horas es tremendo. Yo este fin de semana, bueno, pues puedo decir que me avergoncé efectivamente de la reacción de Yone Belarra hablando de genocidio por parte de Israel, etcétera, etcétera. Y también saliendo a la calle, y esto es importante subrayarlo, en una manifestación en la que dos de los cuatro convocantes son asociaciones que apoyan abiertamente a los terroristas de Hamas. Una de ellas incluso ha sido ilegalizada, acaba de ser ilegalizada en Alemania por celebrar con pasteles la masacre del anterior fin de semana, la masacre de los terroristas de Hamas. Pero lo que más me avergüenza es que la Embajada de Israel haya tenido que enviar este comunicado y sobre todo la respuesta que ha dado el Ministerio de Exteriores, ¿no? Porque, bueno, efectivamente la Embajada de Israel emite un comunicado diciendo que por favor a Pedro Sánchez que ponga los puntos sobre las IES, que llame a quien tenga que llamar al orden dentro de su gobierno, pero que es intolerable que haya ciertos elementos, porque la Embajada de Israel no menciona directamente a Yone Belarra o a ningún otro ministro, que están apoyando el terrorismo. ¿Y qué hace el Ministerio de Asuntos Exteriores? Pues el Ministerio de Asuntos Exteriores lo que hace es dar la cara por Yone Belarra y lo que dice es que en España, como una democracia plena, cualquier responsable político tiene derecho a exponer sus opiniones libremente, ¿no? Yo quiero recordar que Yone Belarra no es una política más, es una ministra y no se puede ser ministra a tiempo parcial, ¿no? Y como tal debería tener y tiene que tener un plus de responsabilidad y debería ella ser consciente de lo que dice, pero sobre todo el presidente del gobierno tomar decisiones en base a esas declaraciones. Es vergonzoso y además, bueno, pues que haya tenido que recordar en ese comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores que España condena la masacre de Hamas, que pide la liberación de los rehenes, que defiende el derecho de Israel a defenderse, ¿no? A quien se lo tiene que recordar no es a la Embajada de Israel, es desgraciadamente a sus socios, a los que él ha metido en el gobierno con tal de quedarse un poquito más en la Moncloa. Bueno, el relato que acabas de hacer es impresionante, Sandra, pero claro, es que la realidad es que estamos con un gobierno de España cuyo partido de coalición, uno de los partidos de coalición es directamente una franquicia de países como Venezuela e Irán, desde el minuto uno. Entonces, claro, al final España se está convirtiendo casi en una franquicia de narcodictaduras o de grupos terroristas o directamente de teocracias sangrientas como Irán. Sí, este es uno de los grandes peligros que tiene este gobierno de coalición, es algo que los votantes del Partido Socialista deberían replantearse cuando van a las urnas, porque desgraciadamente pues ya sabemos luego lo que pasa y es algo que además queda patente con la situación en la que nos está dejando internacionalmente a España, ¿no? España cada vez pinta menos en política internacional y cada vez se cuenta menos con nosotros para cosas serias, ¿no? Y prueba de ello es lo que sucedió además la semana pasada cuando Estados Unidos organizó precisamente una declaración conjunta para mostrar su apoyo a Israel y a España no llamó. Llamó a Francia, llamó al Reino Unido, llamó a Alemania, llamó a Italia y a España no la llamó. Y esto lo que demuestra es dónde se está situando España con este gobierno que, como bien dices, está más cerca de narcodictaduras y de pues regímenes totalitarios que de democracias plenas como el resto que no cuenta con nosotros. Pues doña Sandra León, como siempre, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo y recibe un fuerte abrazo. Y amigos, para seguir las mejores crónicas y para enterarse de este tema, Sandra León todos los días en Libertad Digital. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.